Siento que eso por ejemplo es que al final videojuegos, ¿no? O sea, que yo quiero que esa parte es la que no comprenden los que juegan plataformers, los que juegan shutters, los que juegan RPGs que no juegan fighting, güey. Porque toda esa raza, te juega Last of Us, te juega Inside, Journey, te juega Souls, pero los fighting para ellos no existen, güey. Toda esa banda de videojuegos que al final este también es un videojuego no existen los fighting, güey, y no le entran y no los te jugarán FIFA, güey, pero no fighting, güey. Y por ejemplo, uno asume que también los juegos de pelea es para platicar, que si la historia, que si el manga de Ken, que si el manga de Shingo, que si el DLC, que el torneo, que Shaohai es un dios, que el dios dragón. Y la neta, güey, son... Nos la pasamos ahí como si fueran nuestras novelas. Y esa... Y no solamente es la cara competitiva, ¿no? Que juego tiene el mejor. Que juegos de peleas son o consideras obras de arte, ¿no? Pues Samurai Shodown y ahí te vas. Y eso no es solo la cara competitiva, güey. Entonces, nosotros sí podemos ir a jugar. Ok, ahorita no quiero un fighting. Este, salió un juego de... Un pollo que se parece Metal Slug, lo voy a jugar. Salió el nuevo Metal Slug, lo voy a jugar. Salió esto, lo voy a... Y nosotros sí, ¿sabes? Sí le campechaneamos. Porque al final entendemos que son juegos de pelea, pero también son videojuegos, güey. Gracias. Ok, les voy a mandar aquí el chavo que les comentaba. No es nadie en el EVG, sí, güey. Pero es muy popular. Nomás para que tengan un poquito de contexto y la importancia de lo que está haciendo Cap. Está jugando Soul Fighter ahorita. Ya, ya, ya. Vas, vas, Millon. Es que me da un chorro de coraje con SNK, güey. Me da un chorro de coraje. O sea, sí, sí, sí es una SNK distinta, que hasta se disculpa de sus cosas. Pero, o sea, es como decir, güey, ya no tienes que encontrar un pozo de petróleo. Ya lo tienes. Si es Latinoamérica. O sea, sí me, 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 sí. Y yo ni siquiera. Mira, güey, lo de Capcom Creators. No sé si esté bien o mal lo que yo voy a decir, pero yo a veces sí critico mucho, güey. Y critico algo que me cuesta un regaño. Y la neta, yo prefiero decir lo que pienso. Facts. Que a perder un Capcom Creators, güey. O no decirlo porque, ah, ya vieron mi tweet. No, güey. O sea, yo hace tiempo entendí que que no, o sea, no. No, 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 no se puede. O sea, sí. No se puede esa como manipulada. ¿Qué? ¿Qué? Ya, güey, güey. Fíjate, los estoy viendo jugar ahorita, güey. Al link que les mandé. Están adelante golpe, como todos empezamos de niños, con tres mil gentes echando corras. de hecho, hasta me late cuando FedeLobo juega juegos de pelea, güey. Me late, antes no me gustaba, pero ahorita ya me gusta, güey. Y me gusta que esté ahí, acá, y chingos de vistas, güey. Me gusta, güey. Sí, la verdad, sí, es muy bonito ver a ellos. Digo, por eso Capcom se me hace, no sé, no sé, la está rompiendo ahorita con estas pinches ideas locas. No sé a quién contrataron, güey, o qué picos hicieron. Control moderno y uno con clases. Pregunta técnica, ¿esta madre enseña hitbox o no? No. Ah, ok. Tengo curiosidad de cómo son las hitbox de esta cosa, güey. Lo vi buffereando el super, dice Cobra. Yo compararía con Gears of War buenos juegos, pero murieron por la huevonada de los estudios. Sí, no me sorprende que pase eso con muchos títulos. No sé, güey. De hecho, ya te había hablado contigo eso, Cuervo. O sea, si... Pues esa banda les dan cosas y vive de esto y todo. Yo creo que últimamente no creo que sea tan relevante decir lo que verdaderamente piensan de algo, ¿no? O sea, bien, de los streamers estos grandes que te comento, pues. Sí, pues no creo que él esté para... Esos streamers no creo que estén para... para decir... Ni siquiera creo que tengan el ojo, güey, para saber qué está mal, güey, con el juego. Ah, no, sí, exactamente, pero ojo, güey. Son la puerta de entrada para muchos alfaitos. Por supuesto, güey, porque... O sea, te digo, es ese romanticismo que tiene uno con el juego, porque también está jugando bien, ¿no? O sea, ¿dónde está la lana? En donde hay 1500 viewers, ¿no? Dónde hay tres y esos tres que aman el juego desde 1985. Digo, estás intentando pescar el pez más gordo en un lago de 15x15. Y ahora sí, es irte a mar abierto y en mar abierto es donde realmente vas a encontrar lo que quieres. Insisto, no me gusta porque de hecho el evento de bienvenida que hicieron del opening ahí con una muchacha que 15 de 15 era, que había un cosplayer y había no sé qué cantidad de gente. Pues no me gustó, pero Capcom no está al pendiente de lo que me gusta, está al pendiente de cuánto dinero le entra, ¿no? Por ventas. Nosotros ya no somos el target de ellos. Sí, no, definitivamente no, hace mucho que dejamos de serlo. Somos parte, sí somos parte. Sí, somos parte, pero no somos como que, porque quieras o no, güey, a nosotros ya no tienen seguro. Sí, exacto, o sea, Street Fighter, por ejemplo, ya no muere, o sea, Street Fighter es inmortal y lo dijo otro streamer, no me acuerdo quién fue, uno de los OGs en Estados Unidos. Street Fighter, si no murió con el 5, no va a morir con nada, absolutamente. Ah, qué pedo. No murió con la película, o sea, no manches, hay un videojuego de la película que es extremadamente horrendo y ahí sigue Street. Y recopilación, qué exacta recopilación que ven de un título. Sí, versión de 30 años, versión de 35 años, versión de, de la tipografía mala, o sea, hay un chorro de cosas y como quiera, ahí siguen. Ahí. sí, pero esa es la parte importante y tú ves, estoy de acuerdo con Ángel, ves los promos nuevos, lo cual a mí no me gusta, pero hablando del área profesional y el target que quieren sumar al juego, es una estrategia muy buena, ¿no? Los creadores de estos, todo, porque quieren masificar y como toda empresa, vender su producto lo más posible. A lo mejor al SNK le falta ese ojo de querer este es su producto lo más posible. Desde el momento en el que ves un rapero, ahí está Lil Wayne y lo intentaron en el 5 con Lupe Fiasco también. Entonces, desde ahí te das cuenta, aparte, a Capcom le sirve demasiado tener oficinas en Estados Unidos. SNK no tiene, o sea, SNK todo lo quiere hacer desde allá, desde Japón y se le está saliendo de las manos también eso en ese sentido, según yo. tiene tanto tiempo que no ha regresado a los regionales, güey. Ahorita SNK se siente como si no le importara a su gente, ¿eh? No, es que hay muchos proyectos, ahí sí te voy a pedir una disculpa por contradecirte, no puedo decir mucho, pero no es que no estén, ¿sí? Ahí ahorita todavía no puedo hablar mucho al respecto, pero en ese aspecto sí hay cosas que se cocinan, ¿verdad? Pero por lo mismo que te digo. que está centralizado en Japón, eso es lo complicado. Ojalá que lleguen y pues, qué chido que lleguen, pero ya van medio año del 2023, ¿eh? Los regionales los últimos fueron en diciembre y dejar medio año del 2023 sin torneos oficiales y que nada más te sostenga Tampa Never Sleep, no te pases de lanza, o sea, no, ¿no? Shadow, el mismo Shadow me lo dice, a veces me duele porque siento que SNK abandona su comunidad yo tanto y espero, y espero, y espero. Y sí van muy lento, van, 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 van muy lento que cuando hacen algo nos sabe así como esa gotita de agua que esperábamos en el desierto. Y la neta, el marketing de Capcom, mira, te lo voy a decir así de simple, ¿cuándo le afectaron las filtraciones a Capcom? ¿cuándo carajos le afectaron que hackearan la beta? ¿cuándo carajos le afectaron que tuviera mil personas el juego casi un mes antes del lanzamiento oficial, le sacaron ventaja a todo eso, SNK? No, no, que esto, que lo otro, tumba videos, tumba esto, tumba lo otro, ¿qué tiene acá? ¿quién? Pero, pero no, Capcom, tengan el juego, ahí les va beta 1, beta 2, también Koff la sacó, ahí les ponemos el demo, Koff lo acaba de sacar, el demo, y a Capcom nunca le afectó que se acercaran al juego, filtró los personajes, filtró ya con todo y primer año de DLC, todo el tiempo estuvo Phil dando paladeaditas del juego, del juego, del juego, del juego, del juego, nunca le afectó nada. Yo creo, y sin miedo a equivocarme, te digo que Capcom propició esas filtraciones y la beta, porque nadie en Susano judició ninguna compañía, ahí fíjate, cómo se vieron inocentes y poco profesionales al hacer una beta de computadora que nadie absolutamente hace, eso es plan con maña, y lo que quería precisamente generar ese hype que actualmente estamos viendo, le funcionó, si no le dolió, no, porque él dijo, yo tengo a mi player base tan segura que no importa que me roben el juego de manera ilegal, lo van a comprar, o sea, esto no va a ser para mí una pérdida, tenlo, quédate los 50 millones de horas antes de que salga el original, entonces te digo, eso es lo que pienso que sucedió con Capcom, porque imagínate, una compañía que tiene desde los 80, 70, no sé cuándo sea la historia de Capcom, la verdad, y que de la noche a la mañana se le salga todo eso, lo hizo también con Street 5, que toda la información la dejó ahí para que el hacker ese brasileño a cada rato les hiciera data mining y cero sorpresa cada DLC que salía del 5. Sí, güey, sí, sí, son cosas curiosas entre compañías que acá todo salió bien, ahorita que habla Cuervo de marketing, hasta ese marketing funcionó, güey, esa estrategia no la hagas, fan service a lo bruto, el fenómeno que provocó Shermy Dolores lo provoca la Kami, la Yuri, quién te más te gusta, Chun-Li, o sea, está brutal la cantidad de fan service que también trae el juego, nada le salió mal, güey, nada le salió mal a Street, por eso digo que nosotros seguimos siendo parte de ese target, porque al menos este juego, como dice Ángel Free de esa palabra, se siente un juego de legado, güey, porque inclusive todo ese legado está incluido en el World Tour, esto, Final Fight, ahí, el Hugo y todo, güey, hay cameos, no, 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 el hip hop, el graffiti, no sé, güey, tantas, tantas, tantas cosas, lo único que lo mejor no hay es la música, la música podría ser el aspecto y todavía consideración, como dices, de gustos, de gustos, más débil del juego, ¿no? ¿Aterani, no, mami? Sí, ahí vamos, si se acuerda, y si, la neta, ya traen colmillos, sí, pues fue lo que fueron desarrollando, es como Apple, como Samsung, cuando se les filtran los diseños del teléfono nuevo, o sea, realmente, ¿cómo crees que con todos los NDAs que firman y demás va a suceder eso en pleno 2023? 2023, ni de chiste, sí, no, 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 todo le salió bien, todo le salió bien, se les veían en cada stream, en cada unas ganas así de, de ir dando paladeadita, paladeadita del juego, todo el tiempo habían, este, tweets, tweets con revelaciones, con contenido, con, la música, bueno, también Kofla lo hacía, con esta, un día de la nada revelaban cuatro personajes, ¿sabes? Sí, sí, uy, stun, raro ver un stun, qué pedo, es que no sé cómo interrumpir esa secuencia, no sé si hay un gap, ahí, qué corto, ahí se ve como que hay uno cuando salta, pero, no me queda claro, pero bueno, yo por lo pronto sí les aviso, aquí, si no, yo me quedo ahorita con stream, me gustó mucho, no, sí, es que es inevitable, güey, qué buen mini podcast se aventaron, dicen acá, el bar, en fin, pues sí, 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 estuvo bueno, estuvo bueno, sí, 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 es que yo el otro decía, el otro vez decía que ahorita ya los juegos de pelea alcanzaron tres generaciones, no tenía el target, la nueva escuela, la vieja escuela, la vieja nueva, y la vieja nueva escuela, de hecho, yo conozco un buen amigo, estás hablando de mi edad, no, 40 años, juega, KOF 98, él y sus hijos, los fines de semana, qué chido, él les enseñó, y los chavitos juegan juegos de pelea con su papá, güey, o sea, es como que esperan el fin de semana para aventarse una reta, eso está bien, eso está bien, no sé,